Por venir a la convocatoria, segundo pedirle disculpas por la demora sepan entender que a veces uno propone y dispone y en estas cosas de la política siempre hay un pequeño atrasito en lo que uno intenta armar Acá lo tiene Ernesto, Ernesto está haciendo una recorrida a lo que se ha llamado Pueblo a Pueblo la idea es, Ernesto va a hablar un poquito y después le gustaría entrar a contestar las preguntas y para nosotros es muy importante que ustedes pregunten que sepan que no hay nada arreglado y que hablen tranquilos y con fluidez así que los dejo con Ernesto y muchas gracias por venir nuevamente Gracias Miguel, le agradezco a Miguel y a todo el equipo de ciudadanos aquí Sastos que han armado una agenda tan intensa estamos recorriendo Pueblo a Pueblo presentando nuestro proyecto de país nuestra propuesta para cambiar el rumbo, para poner al país de pie para darle respuesta a la falta de empleo, de la inseguridad el fracaso del cariño y la cultura social y tratar de construir un futuro más luminoso para los uruguayos y estamos conversando con los medios, con los trabajadores de la Naranca en los asentamientos, con el Club de Leones, en fin, con la comunidad para tratar de tomar el pulso al departamento y tratar de ver si hay algo expresivo en el departamento que nos llevemos que permita volver al escritorio para poder mejorar las propuestas porque de lo que se trata acá es de darle respuesta y la política finalmente aquí en el día es una tarea de servicio para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos para que nuestro país se transforme en un lugar más vivible y le dejo por dudar a los jóvenes así que con mucho gusto estoy abierto a las preguntas que quieren hacer Hay un denominador común muy grande más allá de que cada localidad, cada departamento tiene cosas especializadas la falta de trabajo es un poco más serio se han perdido 60.000 empleos en los últimos años las empresas están en problemas, están cerrando y bueno, lo hemos visto ahora con los trabajadores de la carrera sin ninguna que efectivamente esos son problemas que se están viviendo también lo está viviendo el turismo después de la evaluación de Argentina cambió de signo y vamos a tener una primera recuperación tenemos el campo bajo agua tenemos el turismo sin capacidad de competir y todos los principales motores de la gente se robando tenemos un problema de inseguridad, violencia, de miedo que la gente nos permite y con mucho énfasis un fracaso educativo muy grande la mitad de los chiquilines nacen hoy en las periferias pobres urbanas que rodean a todas las ciudades del país y solo el 13 de 100 terminan la misión estamos hipotecando el futuro de los chiquilines y poderes del país condenándolos a la informalidad a la dependencia de los planes sociales y poder aún hacer semillero de narcotraficantes de las bandas criminales a elegir el delito como forma de vida y si no conectamos ese fracaso educativo con la fractura social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad que trae detrás lo estamos haciendo con el tiempo así que esos son los temas falta de empleo fracaso educativo inseguridad social y estamos trabajando para generar propuestas transformadoras en todos esos temas el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de transformación para poder recuperar ese país de convivencia armónica y educado que llegó mi padre como inmigrante de primera creación ya más de tres migraciones cuando Uruguay era un país de primera en serio no de Logan no de campaña publicitaria sino un país de primera porque ofrecía a su gente calidad de vida y oportunidad de trabajo de primer lugar ¿en tema habitacional también? ¿la política de vivienda se ha planteado que muchas veces hay una falta y una carencia política de vivienda que hay nacional y en el departamento también se ha planteado la situación central ¿es un país específico? ¿cómo ven ustedes? la carencia de vivienda como en el caso de quienes tienen la posibilidad de acceder a ella hay que rastrearla un problema la falta de crédito accesible para la vivienda solía jugar ese rol el banco hipotecario el banco hipotecario se fundió dos veces esto es que tenemos miedo a que el banco hipotecario pueda volver a jugar un rol de liderazgo en el crédito a la vivienda para la clase media uruguaya nosotros entendemos que se fundió dos veces porque tenemos un banco hipotecario que hicieron no porque haya nada evidentemente inconveniente con tener identidad testigo que financieramente desde un punto de vista financieramente sólido pueda dar créditos a largo plazo en condiciones relativamente favorables para que la clase media uruguaya pueda acceder a la vivienda en esa dirección estamos trabajando la calle del POU que dio la discusión y se refirió a usted sobre si la polémica se da ¿es un país o continuar lo que está bien y continuar lo que está mal? el Uruguay nunca nunca se refuta por suerte eso es lo que hace que seamos en sociedad madura institucional todos los gobiernos que llegan toman lo bueno de lo que hicieron los gobiernos anteriores sobre la base de lo bueno que se hizo se encaran los desafíos del programa pero nosotros creemos que a un siendo consciente de esa realidad el próximo gobierno tiene que ser profundamente transformador tres direcciones muy importantes nosotros tenemos que lograr nuestros productos que se puedan vender en condiciones preferenciales en todos los mercados del mundo no podemos seguir encerrados y limitados a la competencia del Brasil tenemos que seguir la estremecencia exitosa que se le ha hecho tenemos que manejar los dineros públicos con otro cuidado no como lo hicimos en nuestros últimos 14 años que fue un festival de gasto que ahora estamos pagando con atraso cambiario y africiando al aparato productivo tenemos que apuntalar a nuestros sectores estratégicos nuestro sector estratégico es el campo podemos ser un gran productor de alimentos en el próximo siglo este siglo que es el siglo de los alimentos alimentos producidos en praderas naturales ecológicamente sustentables que van a ser valorados por los mejores mercados tenemos que ser enormemente transformadores en la educación pero estoy hablando de un buen testimonio histórico una reforma bariliana del siglo XXI y eso es lo que estamos planteando y tenemos que ser tremendamente transformadores en el tema de seguridad pública por el camino que vamos el problema no se va a resolver y creo que en eso son desafíos que el país tiene por delante y no alcanza con hacer mejor lo que se está haciendo simplemente va a haber que cambiar dramáticamente el rumbo para dar la respuesta a los problemas muy serios que hay en el país y que si seguimos con esta vía ya estamos en el horno ¿Con quién se reunió hoy en el departamento? Estuvimos varias reuniones ya como decían los trabajadores de la cadena citrícola nos reunimos estuvimos recorriendo Andresito en los asentamientos hablando con los vecinos estuvimos reunidos con el club de leones ahora vamos a tener una reunión con jóvenes esta tarde vamos a estar visitando dos barrios más de Salto Salto Nuevo y Amarillo y vamos a estar en Belén esta noche así que una agenda muy muy intensa de intercambio como digo para que conozcan nuestro proyecto de nuestra propuesta 50% del electorado todavía no conoce muchos de los ciudadanos así que este trabajo es que se conozca y que la gente pueda visualizar que acá hay un proyecto serio un equipo de gente de buena voluntad con equipos de gobierno formidables tenemos más de 220 técnicos y profesionales trabajando en 42 equipos elaborados en el programa de gobierno para realmente gobernar el país para eso nos estamos preparando para competir y ganar y gobernar en octubre el país se va a definir entre la continuidad y el cambio en junio el partido valorado va a definir entre la continuidad y el cambio y quienes opten por las corrientes históricas estarán muy bien representados por el doctor Sakinetti y el senador pero quienes opten por la renovación por el cambio por el futuro por una nueva generación de líderes para escalar los desafíos del siglo XXI bueno aquí está Ciudadanos se presenta en sociedad estamos con ganas de asumir la responsabilidad de los destinos del país y como digo cambiar el rumbo y construir un futuro más luminoso para los urbanos el tema de Díaz que usted planteó que es posible quitarlo de las violaciones por otro lado Mario Vergara que es el candidato del Frente Amplio dijo que eso generaría una situación compleja para el sistema que usted nos planteamos nosotros planteamos una posición responsable y seria respecto de Díaz y a mí me gustaría saber qué opinan todos los demás candidatos sobre este tema de la forma clara y consciente que lo hacemos nosotros primero opinamos que el impuesto a las acumulaciones es un impuesto impunto que grava el ahorro de toda una vida eso no es un ingreso eso es sacar de la cuenta de ahorro que uno alimentó durante toda la vida y por ende no solo es injusto sino que grava el ahorro de ese económico y también no es un ingreso podemos prometer que lo vamos a eliminar el 1 de marzo del 2020 la respuesta es no porque la finanza del Estado está muy comprometida si es un impuesto correctado así que no se va a poder eliminar el 1 de marzo y quien prometa lo contrario está faltando la verdad vamos a intentar porque lo consideramos injusto eliminarlo gradual y paulatinamente en la medida de que la finanza del Estado lo permitan y lo vamos a hacer por legal no lo vamos a hacer reformando la Constitución porque no podemos andar zarandeando a la Constitución por cualquier tema la materia impositiva tributaria es materia legal no materia constitucional nuestra posición es totalmente clara y creemos que además responsable lo último por acuerdo usted mantiene una posición con la agenda de derechos que dijo que no era tan revisable sino que se podía mantener básicamente con el hecho de las conquistas sociales que se habían logrado nosotros decimos que la agenda de derechos fue llevada adelante por un gobierno democráticamente electo votada por un parlamento legítimo y en algunos casos ratificadas en referéndums que no prosperaron por la ciudadanía entonces uno tiene que acatar las decisiones que se tomaron más allá de si uno está de acuerdo entonces hemos propuesto cosas muy concretas en la marihuana la legalización ya es un hecho es una tendencia mundial la legalización de toda la cadena y la producción consumo y distribución de marihuana pero de vuelta creemos que se cometió el error de hacerse en un clima efectivo sin hacer una campaña de concivilización para padres y jóvenes de que la marihuana aún consumida socialmente es un depresor del sistema nervioso central y puede afectar las habilidades competitivas de los jóvenes así que nosotros esperaríamos pero nos esperamos que se inicie ahora una campaña muy fuerte de disuasión de su consumo pero a la vez aprovecharíamos el hecho de que somos un país que ha liberalizado esa cadena para desarrollar a partir de la planta del cáñamo no sus usos psicoactivos sino sus usos para la industria médica alimentaria doméstica eso es lo que hace Holanda eso es lo que hace Israel estamos trabajando para tratar de aprovechar que esa cadena está libre para que Uruguay se coloque en industrias de vanguardia algo que lamentablemente habiendo sido de los primeros en liberalizar no hayamos aprovechado de manera capaz ¿Usted define a Ciudadanos como la renovación? ¿Qué elementos le llevan a concluir eso? mire somos en primer lugar nuevos en política segundo venimos con un proyecto de país nuevo y eso es lo más importante después de 21 años de trabajo en el diseño de políticas públicas para darle respuesta a los principales problemas que tiene el país con equipos formidables de gente nueva y joven que se ha formado en las mejores universidades habiendo recorrido el mundo y mirando experiencias concretas y de vanguardia como digo de países que tuvieron éxito para resolver problemas de empleo de inseguridad fracaso educativo y fracaso social venimos con un proyecto de país venimos con un proyecto serio para encarar el futuro no el pasado nosotros estamos mirando el futuro y hemos armado una organización política Miguel Pérez es un ejemplo Miguel no estaba en la actividad política entró a la actividad política y armó un grupo con mucha gente nueva porque está comprometido con este proyecto y con los valores principios y procedentes que traemos a la política hay mucha gente nueva en la organización política hay mucha gente nueva en los equipos técnicos hay un proyecto de país hay propuestas nuevas que apuntan al futuro y hay un candidato que nunca estuvo en política y que está ingresando en esto porque yo quiero que mis hijas hijos vivan en el país que me contó mi padre en ese país de primera la última ¿cuál es su opinión ante la posición del gobierno uruguayo sobre la situación de Venezuela? nosotros dijimos claramente que nadie puede estar en contra de que se convoque a un diálogo para tratar de dar una solución política y pacífica a Venezuela el problema es que nosotros estamos convocando ese diálogo desde una posición de neutralidad desde una posición de neutralidad que en última instancia nos deja mal parados en la historia porque no se puede ser neutral cuando de un lado tenemos a una dictadura que está tiranizando a su pueblo y del otro lado tenemos fuerzas democráticas que quieren democratizar el país eso sí estamos en contra de cualquier tipo de intervención militar y le pedimos por favor a Trump encarecidamente que no entre ni con una chumbera que no le dé el gusto a Carolina Cose y a Andrade y al Partido Comunista y al MPP y a todos los que defienden la dictadura de Maduro de tener la excusa de decir esto nunca se trató como se trata de una tragedia humanitaria de una tragedia política sino que era toda una gran operación del imperio para intervenir en Venezuela digamos aquí hay que dejar que sea el pueblo en las calles sin armas ni propia ni dejarse estos extranjeros que precipite la caída del régimen la caída de otro experimento histórico fracasado la caída del socialismo del siglo XXI que ha traído solamente opresión y miseria al pueblo venezolano así que le pedimos al señor Trump que deje que se caiga solo el muro de Berlín latinoamericano que por favor no intervenga Venezuela la caída al pueblo de Berlín el muro sobre la caída de Berlín Gracias.